que lo que mi gente bienvenidos a este vídeo de su canal de máquinas tragamonedas como pudieron ver en la miniatura en este local todos los billetes son falsos como lo escuchan los billetes que ponen ahí para ganar son falsos ahora si nos venimos a unas máquinas muy muy lejanas de donde estamos acostumbrados miren ahí ya se movió el de a 300 para que vean ese billete de a 300 ya se movió no amigos bien pues como bien el título y la miniatura venimos a jugar aprovechando que estamos por acá por unas lejanas tierras llamadas su oaxaca y aquí que creen que los billetes que ponen adentro de las máquinas son falsos son de juguete y algunos hasta le ponen simples papelitos y nada más le ponen el valor por ejemplo ese dice 300 ya vieron y yo estaba jugando muy bien estaba jugando muy a gusto muy contento porque ya tenemos los mil suscript suscriptores esperen el vídeo de las mil monedas sólo platicamos después y entonces se acercaron a decirme que aparte de que los billetes son falsos pues que no se podía grabar al pedirles una explicación me dijeron que simplemente no se podía grabar ni tomar fotos porque no lo sé les enseñé que hacía vídeos les enseñé mis otros vídeos y simplemente no me dejaron grabar yo iba por ese de a 300 amigos bueno no es billete vamos a dejarlo por así por ese premio de 300 que está ahí hasta abajo amigos como pueden ver pero pues si lo saqué si lo saqué pero no lo pude grabar porque no me dejaron amigos entonces pues este vídeo es un vídeo fallido y les quería contar también quería que supieran que pues ese billete este todos los veces son falsos pregunté por qué y dicen que porque si ponen billetes verdaderos pueden que venga un ladrón rompa los vidrios y se los lleve todos entonces aquí por ejemplo yo le echo en mis monedas y me gano ese premio de a 300 al lado de a 200 y ahí las mismas personas que se encargan de cambiarte tus billetes por monedas ellos mismos te dan el premio tú les das ese y te dan el premio bueno y ahora ustedes se preguntan cómo le hacen para que no llegue un máquina tragamonedas cualquiera y cambie el premio pues el dueño o alguien los firma y al traer ese papel con esa firma y tú se lo entregas a la señorita pues ya te da el dinero así automáticamente te lo da como ven amigos y la verdad es que yo les quería traer un bonito vídeo un buen vídeo y aprovechando que estoy en un lugar lejano donde siempre grabo que vean las monedas estaban cayendo bien pues en la miniatura fue el premio que saqué pero pues la verdad es que no me dejaron grabar solamente pude grabar este cacho este cachito y pues había como acá yo encontré en el centro saludos a la banda de oaxaca yo encontré en el centro uno dos tres cuatro o cinco locales de estas maquinitas pero resulta pues que todos son no sé verdad no sé si bueno estaba el mismo dueño vamos a dejarlo así todos son del mismo dueño y entonces ninguno me dejaron grabar incluso cuando me pasaba de uno a otro me encontré la misma muchacha le pedí permiso y simplemente no me dejó grabar me dijo que no que ahí había cámaras pues yo me enojé pues la verdad quería traerles estos vídeos pero pues al final si leche me cambié de máquina la de a 5 y me gané un premio de 300 pesos y como 80 pesos en monedas ya dije bueno me lo llevo y nos vamos pero pues entonces aquí les dejo amigos este más chismecito que vídeo y para que sepan que acá en oaxaca los billetes que ponen son falsos no sé si esté dura la delincuencia o la verdad no tengo ni idea y que aparte no puedes grabar si alguien nos mira de oaxaca un saludo que nos digan dónde podemos grabar ahorita vamos estar aquí unos días amigos y pues suscríbanse gracias por el apoyo próximamente va a venir ese vídeo de las mil monedas amigos así que si quieres ver ese vídeo de las mil monedas pero aún no estarás suscrito suscríbete para poder opinar en la encuesta que va a ser 100 monedas a la de 10 200 a la de 5 o mil monedas a la de peso a mí me parece más interesante ese de mil monedas a la peso porque no crean que le voy a echar de una en una y hasta que caiga a mí no le voy a echar 3 4 5 y por montones para que caigan cascadas y van a ver cómo los premios van a caer y van a caer porque voy a ir el día en el que la máquina está recién rellena y ya con la práctica que tengo siento que va a estar muy bueno amigos pues las debo ahora sí ahí les pongo la foto del billete que saqué amigos nos vemos gracias y bye